Directo, por favor, estamos tapando el peladito, ya que tiene cantidad de días ahí. La señora Manuela Tenorio, la madrina, ya destapamos el peladito, que es una chicha, pero de esas que hacen soñar. Salud con la señora Tenorio, con nuestro amigo el alcalde, el doctor Sancedo. Salud, amigo. Salud, señora. Ahí, ahí, chico y volteado. Salud, salud. Está bien. Chicha que agarra. Está toda la gente, quiere tomar chicha. Todos quieren su chicha de peladito. A ver, amigo, chero. Chichera acá, chichera. Chichera. A ver, échame. Un vaso de chicha para chero, un vaso que viene desde Olmo. Vamos a ver. Ahí está la chicha, el Matangrande, en Festi-Caus, amigos. La ceremonia del destapado de la chicha de peladito. El peladito es una tradicional chicha. Seguramente milenaria. Es la chicha, por supuesto, más fuerte. Tiene muchos días, varios días de fermentación. A ver, un salud por Matangrande, muchachos. ¡Que viva la Festi-Causa! ¡Que viva nuestro alcalde, por supuesto! ¡Que viva Chero! Alcalde. ¡Viva! Doctor. Doctor Edward, por ese gusto. Un poquito, por favor. Al próximo año, tiene que ser mucho mejor. Toma poquito, sobrino, otra vez a María. Chicha, toma. Chisna, toma un vasito. ¿Qué vasito? No, no, no. Pase, pase. ¿A dónde voy a pasar? Pase, amigo. Amigo. Pasa. Sirvete. Que te sirva, mejor dicho. Desde la Huaca del Pueblo, amigos Ahí está Voy a enfocar desde la Huaca del Pueblo Al fondo de nuestro cerro La Calera La Calera, donde hay un complejo Arqueológico muy bonito Que los invitamos para que lo visiten Los invitamos para que vayan Al cerro La Calera Ahí está nuestro parque Cerro Guaringa al fondo Puntudito Festicausa abajo Y acá con mi amigo Hola ¿Qué te parece Festicausa? ¿Qué te parece Festicausa? Bonito Hay que promoverla pues Para que siga creciendo Nuestro periódico es tan grande Que está olvidado de nuestros años Así es Hay que darle impulso De nuestros padres Tenemos todo Tenemos bosques Tenemos arqueología Tenemos historia Tenemos agarrobos Tenemos gente de valía Adelante Gracias Muy bien Vamos a Acá recorrer Muy bien ¿Cómo ve Festicausa? Hermoso Importante Bien organizado Pitipor se merece Más de estos eventos Grandioso Y la gente En directo Los reñafanos Creo que están muy satisfechos De esta edición De esta edición de Festicausa Nació como una idea Así es Y va creciendo Ya estamos en el calendario turístico nacional Con Promperú Lo que fue Funtur Saludos de Juan Suclupes Para todos Ferreñafe querido Que vivan los Suclupes De Ferreñafe Para todos De Ferreñafe Pues Auténticos Descendientes De los jerarcas mochicas El cacique de Suclup Ajá El cacique de Suclup Es mencionado En los títulos De 1782 De la comunidad campesina De Ferreñafe Santa Lucía Ahí está El nombre del cacique De Suclup Si no lo sabía Así es Eres Descendiente De un cacique Vamos con los muchachos de prensa ¿Qué les parece Festicausa? A ver A ver Arriba la carita Arriba la No te me escondas ¿Qué te parece Festicausa? Mira Y eso que nos tomó chicha Yo estoy a plantilla Aquí con mi colega ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal Pepito? Buenas tardes Del Centro Federado El periodista Hermoso tu pueblo Acogedor Un clima Invidiable realmente Gente muy amigable Disfrutando esta Esta tarde ya De esa festividad La décima Festicausa Con muchas tradiciones Con mucho público Con mucha Tienen que ayudar Ustedes Colegas A promover esta festividad Estamos muy fundiendo Para que más público No solamente en la región Sino en el país Cuando visitan Lambayeque Cuando visitan Chiclayo Ferreñafe Sepano Que es Mata Grande Ahí esa festividad Muy atractiva Muy amigable Con su gente Y eso es Uno de los valores Y hay de todo Aquí estamos A un paso De la histórica huerta De los primeros mangos Que llegaron al país Ojalá que los puedan visitar Son las que no conocemos Pero es importante conocerlas Bueno mira Aquí ve Parte de la identidad Aquí bajas Aquí bajas Ahí está la huerta Los primeros mangos Que vinieron desde India A principios del siglo XIX Llegaron a la hacienda Batangrande Dice un historiador Y ahí los tienes Para que los visites Interesante Realmente esta historia Que es parte de la cultura Y la vida De Batangrande Gracias a ustedes Gracias a ti Vamos a hacer Una entrevista Diferente Con la reina Tu nombre reina Carmen Victoria Andatasanini ¿Qué te parece La causa? ¿Qué impresión te da? Tú que eres La princesa Del festival Me parece que es Un evento muy social Muy bonito Donde todas las personas Nos incorporamos Para recordar Nuestras costumbres Nuestras raíces Como por ejemplo Lo que sucedió al comienzo Esta letrada El señor Es que está muy bonita Recordar Nuestros antepasados Nosotros Muy bien Muy bien La señorita Yo le decía A la señorita La reina Que conocía A su abuelo Mi gran amigo El señor Zannini De apellido italiano Por si acaso Zannini Con Z ¿No es cierto? Muy bien Muy bien Gracias